...de la Catianguis, que se trata de un tianguis popular como los que se ponen en las calles de la Ciudad de México un día en una parte y otro día en otra calle, es resultado lamentable de la guerra fallida del presidente Felipe Calderón, que lleva años y que registra ya casi 40 mil muertos y que desde luego insiste sin permitir la revisión y el replanteamiento del conjunto de su estrategia fallida para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero eso sucede en la periferia de una ciudad como la nuestra y como lamentablemente sucede en una buena parte de las ciudades de México. Acaba de ocurrir en Cincuernabaca y así sucesivamente. Pero el puerto es un destino seguro y desde luego que los turistas que van a Acapulco, por cierto vamos a estar a más del 90% en Semana Santa y yo le aseguro y la realidad me va a confirmar que no va a haber ningún incidente en materia de seguridad para los miles de turistas que van a llegar a lo largo de estos 15 días en Semana Santa. Por cierto, también ustedes están cordialmente invitados. 5, 5. Oiga, diputado, ¿cómo conciliar los intereses con los turistas de Quintana Roo que ya se están peleando en lo que es de Acapulco? ¿Cómo van a conciliar esos intereses con sus compañeros turistas de Quintana Roo que le digo que ya se están peleando en el tianguis Bueno, esto es consecuencia de un gran desatino de la secretaria Gloria Guevara y del presidente Felipe Calderón. Los priistas guerrerenses saludamos y apreciamos también a los priistas de Quintana Roo. Buena parte de la población quintanorrense es guerrerense, buena parte de los prestadores de servicios turísticos de Cancún se formaron en Acapulco y la verdad que es lamentable el desaseo con el que está conduciendo la política turística de México Gloria Guevara afectando el pacto federal de nuestra república y provocando como se dijo hace un momento un primer gran desacuerdo que le genera un gran hoyo a ese acuerdo nacional de turismo al que nos convocaron hace unos días. No hay pleito con Quintana Roo porque el tianguis turístico es de Acapulco, nació en Acapulco, pertenece a Acapulco, es patrimonio de los acapulqueños, es una herencia de nuestros padres y lo vamos a defender para preservarlo para las futuras generaciones de guerrerenses. Voy a agregar un poco más en relación a esta pregunta. Para muchos puedo decir que coincidencia, ¿no? El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Carlos Joaquín, es de Quintana Roo. Para él, una sorpresa, la decisión que tomó la secretaria de Turismo, una gran sorpresa, porque fue un tema que comentamos inmediatamente los diputados de Guerrero y también otra coincidencia, somos vecinos de Curul. Entonces fue lo primero que le preguntamos, dice, oye, pues fue una sorpresa para mí que hayan tomado esta determinación sin haber consultado. Y el día de ayer, si mal no recuerdo, hubo un desplegado por parte de la Asociación de Hoteleros a nivel nacional que contradicen completamente a la secretaria de Turismo a nivel nacional, donde dice que ellos nunca fueron consultados para esta decisión. También ahí les puedo decir, y voy a ser muy certero en mi respuesta, la secretaria de Turismo está mintiendo que consultó o que tiene presión con ciertas agrupaciones. Entonces, por lo tanto, también quiero reiterar, no hay ningún pleito con los peristas de Quintana Roo. De hecho, ayer estuvimos en la toma de protesta, nuestro amigo el gobernador, y hubo un gran recibimiento y una buena atención a todos los diputados que estuvieron ahí presentes. Muchas gracias. ¿Cuántos empleos se perderían en caso de que se vaya el tianguis de Acapulco? Y cuando comenta que en Acapulco hay pobreza y hay guerrilla, ¿crecería la guerrilla en Acapulco? Bueno, miren, empleos tanto formales como informales o directos e indirectos son miles, miles de empleos. Porque no es únicamente los hoteleros, no es únicamente el que tiene la concesión del restaurante, no es únicamente el que tiene la concesión de las lanchas, sino que son las gentes que venden sus productos, los artesanías que se hacen en Guerrero. Entonces, son miles de empleos que se perderían y no podemos precisarlo. O más de 80 mil, me están diciendo los compañeros, más de 80 mil empleos se perderían tanto de manera directa o directos y más los indirectos que se podrían dar. Ahora, la guerrilla no… es en el caso de Guerrero, a lo que se refería el compañero Fermín Alvarado, en el sentido de que hay pobreza, lo hay, es uno de los tres estados más pobres del país y que la guerrilla existe, existe, es algo que no, lamentablemente, no podemos ocultar. Muchas gracias. Miren, por parte de nosotros no ha habido. Sabemos que por parte del Ejecutivo del Estado, tuvo el día de antier una reunión con la Secretaría de Turismo, pero no hizo en realidad un compromiso. Lo que por ahí se manejó por parte de ella es de que iban a llevar más promociones, que iban a llevar actividades o eventos distintos a los que la Secretaría de Turismo, en coordinación con el gobierno del Estado, está realizando. Pero una precisión sobre el tianguis turístico no lo hizo. Y eso nos preocupa mucho, por eso, repito, el día de mañana vamos a utilizar como foro la reunión que tienen de banqueros y que estamos invitados con el presidente de la República. Y nos vamos a manifestar el día de mañana. Muchas gracias. Una duda, ¿cuándo van a iniciar las medidas legales necesarias si ustedes han dicho que el tianguis turístico de Acapulco ya es una marca propia? ¿Qué medidas van a iniciar y cuándo? Bueno, miren, es una cuestión que nos tenemos que reunir porque ahorita estamos tratando de manifestarnos por diferentes conductos, por diferentes medios, para hacerles entender por esta vía de la importancia que tiene el tianguis turístico para Guerrero. Pero si no encontramos la respuesta necesaria, emprenderemos las medidas legales por ser una marca registrada, tal y como lo mencionó el diputado Fermín Alvarado, y ahí ya tendrá que intervenir pues tanto el gobierno del Estado, el gobierno municipal y nosotros como legisladores federales. Gracias, gracias, gracias.